¿Cómo se vive el Mundial desde un crucero? Entre las decenas de opciones que tuvieron los aficionados para alojarse durante la Copa del Mundo, destacan los cruceros. Hay que mencionar que están parados en el puerto de Doha y funcionan prácticamente como hoteles. Los aficionados que se alojan ahí pueden disfrutar el Mundial de una forma muy particular, ya que a bordo tienen acceso a muchas amenidades. Albercas, jacuzzis, restaurantes de distintos países, bebidas alcohólicas, entre muchas otras. Para desembarcar y conocer la sede mundialista es muy sencillo, ya que hay transporte público para llegar al metro y sitios turísticos. Y para disfrutar de los partidos a bordo, hay una pantalla gigante junto a la zona de albercas con un gran ambiente. Los precios de los camarotes van desde los 6.000 pesos mexicanos por noche hasta los 55.000 pesos, hablando de las suites más lujosas.